Constata Humberto de los Santos Bertruy en recorrido por estaciones de bombeo, instalaciones abandonadas y equipos chatarra en Cárcamos. Villahermosa, Tabasco 9 de enero de 2013. Colonos califican al primer regidor de centro como un presidente ciudadano ocupado en resolver los problemas de la gente. Bombas descompuestas, equipos deficientes, plantas de emergencia fuera de funcionamiento, instalaciones sin protección, falta de operadores y hasta un grave hundimiento. Fue lo que el alcalde Humberto de los Santos Bertruy encontró en las primeras 16 estaciones de bombeo, Cárcamos, que supervisó ayer miércoles en esta capital. En entrevista durante el recorrido, indicó que se requerirán cientos de millones de pesos para superar los problemas de agua potable, Cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales, ya que la pasada administración no le metió dinero al mantenimiento de esas instalaciones. En esa tarea añadió contaremos con el apoyo del gobernador Arturo Núñez. Para ello, aclaró, se elaborará un programa de prioridades de esta infraestructura, porque lo importante es servirle bien al municipio, hacer las cosas de forma ordenada y efectiva para que el municipio salga del enorme bache en que nos dejó metido la anterior administración, subrayó el Edil. A su paso por el Cárcamo conocido como Cartier C, escuchó de Miguel Gutiérrez Gutiérrez las quejas por inundaciones a la menor lluvia, siendo siempre ignorados por autoridades municipales pasadas. Ante el compromiso de Humberto de los Santos de que no se aplicarán remedios temporales sino soluciones definitivas, el colono reconoció a nombre de sus vecinos, sé que anda trabajando bien, qué bueno que es así y me da gusto que venga a escuchar la problemática de nuestra calle, que venga a ver nuestras necesidades como el presidente municipal ciudadano que siempre hemos necesitado para poner fin a los problemas que nos aquejan, valoró. Cabe precisar que de los 64 equipos supervisados en 16 Cárcamos, 14 están fuera de servicio por fallas o descomposturas. De las 12 plantas de emergencia de energía eléctrica, solo la de la estación de bombeo el parque funciona, por lo que es impostercable aplicar los recursos necesarios para garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad, ya sea mediante mantenimiento o reposición de equipos cuya vida útil ya no garantiza eficiencia. Entre las anomalías de mayor importancia confirmadas por el primer regidor quien estuvo acompañado de los regidores del PT, Israel Trujillo de Dios, y del Movimiento Ciudadano, Silvestre Revueltas Rodríguez, destacan tableros sin interruptores, falta de operadores, plantas de emergencia inservibles, corrosión de equipos, rejillas de retención de basura rotas y un hundimiento en el Cárcamo El Negro, atrás del Mercado Pino Suárez. Las estaciones de bombeo supervisadas fueron Gasolinera Olmeca, Cartier C, Tamulté I, Tamulté II, Libertad, Sabina, Plaza Villahermosa, Guayabal, El Parque, Tulipanes, Chicom, La Pólvora, Malecón, El Negro, Noleste y Central Camionera. Gracias. 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 Gracias.